Bueno, mejor resultado, un poco mejor de tía Green, una pena que no había podido capitalizar de las buenas oportunidades que he tenido, sobre todo en el 16, 17, 18, el 1, el 4, ha habido momentos en que igual podía haber metido algún pat y bueno, entrar en una dinámica o digamos, coger un poco carrerilla, pero bueno, fue una vuelta sólida, mejor que ayer y eso es lo importante, intentar mejorar cada día. Y luego lo mencionaste brevemente, pero nos cambie a través de esos 9 vértices. Oh, ok. Me imagino los primeros 9 serán los primeros 9 del campo, no los míos de hoy. Pero bueno, el verde del 2 y del 7, muy parecidos, muy bien desde el tía, en los pares 5, en el 2 he pegado un hierro 7 al centro, y en el 7 he pegado un drivazo, un híbrido hierro 4, es casi como un hierro 3 perfecto, desde 240 metros, viento a favor, y le he puesto en medio green también, y dos pads, y luego bueno, el hoyo 5, que ha sido otro gran drive. Yo creo que los tres verdis mayormente han hecho, han sido factibles gracias a lo bien que le ha dado desde el tía, ¿no? Así que, ojalá pueda seguir haciéndolo así. Gracias John, lo aprecio. ¡Tienes!